72 72 70 y marinador.com el ayuntamiento de Oropesa del Mar con el turismo Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Raquel García Reyes 2 menos cuarto buenas tardes Belilla de San Antonio tendrá un gobierno de coalición PSOE y UPyD están a punto de llegar a un pacto para formar parte del gobierno municipal la alcaldesa socialista Andonia Alcázar cuenta con cuatro concejales sumará el quinto con la edil Juana Hernández del grupo Magenta con Somos Belilla sigue manteniendo conversaciones pero en principio sólo apoyarán al ejecutivo y no entrarán en el gobierno con sus cuatro concejales enseguida les contamos más detalles antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez El Partido Popular de Arganda del Rey denuncia que el ayuntamiento abandone la arboleda reforestada en el día del árbol en el mes de abril cientos de escolares participaron en una gran plantación de árboles autóctonos en la avenida de París y en la ciudad del fútbol del municipio ahora los populares denuncian la falta de riego que se ha producido en esos ejemplares Cruz Roja Comarca del Tajuña recoge mañana en dos supermercados productos de higiene y primera necesidad de nueve y media de la mañana y hasta la una de la tarde se recogerán en Ahorramás y en Mercadona la organización se encargará de su distribución a las familias más necesitadas. En Belilla ya se pueden solicitar las ayudas para los alumnos con necesidad de apoyo educativo. Los beneficiarios de estas ayudas serán los estudiantes que se encuentren en los niveles obligatorios y posobligatorios de la enseñanza arreglada y que requieran apoyo durante el próximo curso debido a una discapacidad o trastornos graves de conducta Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes en la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes High Quality Lubricants le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras Israel Martínez? Buenas tardes Buenas tardes, continúa la tranquilidad en todas las carreteras madrileñas en concreto en la zona de Arganda no hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación así que insistimos hay que hablar de normalidad, nivel de servicio blanco Olipes High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo, hoy lunes bajan las temperaturas, se nos presenta una jornada con cielos parcialmente cubiertos durante todo el día Nos situamos entre los 26 grados de máxima y los 14 grados de mínima De cara a los próximos días los termómetros comenzarán a registrar temperaturas más altas Mañana se esperan máximas que superarán los 31 grados En este momento nos encontramos a 22 grados en Arganda Lunes 24 de agosto nos centramos en Belilla de San Antonio porque el Partido Socialista formará gobierno con UPyD, previsiblemente a partir de septiembre La alcaldesa socialista Antonia Alcázar gobierna desde las elecciones municipales de mayo con cuatro concejales, los mismos con los que cuenta el Partido Popular Se embistió Alcázar porque a pesar de contar con el mismo número de diles los socialistas superaron en votos a los populares La formación magenta consiguió en los comicios la representación plenaria de UNEDIL Juana Hernández, con ella sumarían cinco concejales en el equipo de gobierno La alcaldesa asegura que todavía están en conversaciones con Unión, Progreso y Democracia y que no es definitivo pero afirma que las coincidencias programáticas facilitarán ese pacto Aún no es definitivo definitivo ni está afirmado pero estamos en conversaciones y seguramente se llevará a cabo Pues sí, los plazos que manejamos es para que se llevará a cabo en el pleno de septiembre que se adelanta un poco por las fiestas Bueno, la verdad es que nosotros desde que ganamos las elecciones hemos mantenido contactos con Somos y con UPyD puesto que entendemos que son las fuerzas con las que mejor convergencia podemos tener con las que mejor podemos trabajar Entonces hemos estado haciendo acuerdos programáticos con Somos con la concejal UPyD hemos estado también hablando sobre el tema programático y la verdad es que en los programas coincidíamos en muchos puntos con lo cual tampoco hemos tenido mayor problema para llegar a un acuerdo puesto que ya te digo que coincidíamos en los programas bastante Entonces bueno, pues la idea es trabajar en común y si es posible llegamos al acuerdo que yo creo que sí pues que entren en el equipo de gobierno y a trabajar La incorporación de esta nueva concejal al equipo de gobierno se haría oficial en el pleno de septiembre donde deberán asignarle competencias aunque la regidora todavía no confirma qué delegaciones serían Con Somos es un acuerdo más bien programático pero trabajar también en común pero con Somos en principio no van a entrar en el equipo de gobierno es más un acuerdo pues bueno para trabajar para llevar a cabo proyectos comunes pues por la mejora del municipio y bueno pues contar con ello nosotros desde el principio hemos dicho que estamos abiertos a cualquier tipo de idea de cualquier grupo mientras que sea para trabajar por el bienestar de los vecinos estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y a trabajar y a colaborar con los grupos sobre todo evidentemente que sean más afines a nosotros como es lógico Por eso en principio gobernarán en minoría con esos cinco concejales cuatro del PSOE y uno de UPyD Sí, sí, sí que tendrá todavía no tenemos definidas cuáles como es lógico habrá que tener concejales más importantes menos importantes pues para repartir un poco la carga de trabajo del ayuntamiento pero todavía no tenemos definidas qué delegaciones va a tener va a tener la concejal de UPyD Y sobre los rumores sobre que la ex concejal de Izquierda Unida podría entrar en el gobierno ¿sentencia? Desde aquí quiero desmentir que eso es absolutamente falso vamos, no tiene fundamento ninguno esa concejal vino a hablar con nosotros por el tema de educación pues para aportarnos ideas porque ella se dedica a este mundo de la educación entonces nos quería comentar ideas nuevas pero ni ella ha dicho que quiera entrar ni nosotros le hemos ofrecido para nada que entre en el equipo de gobierno no hay nada de verdad no hay nada de cierto en esos rumores son rumores nada más La alcaldesa de Belilla aboga por una estabilidad que permita llevar a cabo políticas sociales y por el bien de los belilleros ya que en un gobierno con cuatro concejales únicamente dificulta la aprobación de las propuestas y los proyectos en los plenos De lo que se trata es de que el ayuntamiento funcione de dar estabilidad al gobierno y de que el ayuntamiento funcione que podamos sacar adelante lo más importante de los ayuntamientos que son los presupuestos como todos conocemos que el ayuntamiento funcione económicamente que podamos contar con el dinero para pagar a los trabajadores que contemos con los acuerdos necesarios pues para hacer unas políticas sociales que en estos momentos de crisis sabemos todos que son necesarias en cualquier municipio entonces entendemos que si conseguimos formar un gobierno estable pues hombre es lo deseable y bueno y como te digo aunque somos no entren en el equipo de gobierno pero si contamos con el apoyo de UPyD y luego con el apoyo puntual para los temas más importantes que somos pues hombre yo entiendo que lo deseable el ayuntamiento funcione y con esos nueve consejales con esos nueve votos pues sería mucho más fácil Estabilidad necesaria para la aprobación por ejemplo de los presupuestos del municipio que se deben tramitar a partir de septiembre y en diciembre aprobar definitivamente Más cosas el Partido Popular de Arganda del Rey denuncia que el ayuntamiento abandone la arboleda reforestada en el día del árbol en el mes de abril cientos de escolares participaron en una gran plantación de árboles autóctonos en la avenida de París y en la ciudad del fútbol del municipio en total casi 700 pinos para contribuir al pulmón verde de Arganda nos ofrece más detalles María Dolores Martín portavoz del PP en Arganda bueno pues como todos los años con motivo de la celebración del día del árbol esta primavera del año en curso pues se llevó a cabo una reforestación en dos zonas del municipio en la zona de la ciudad del fútbol y en la avenida de París en torno a 107 y se plantaron en torno a 700 ejemplares ahora los populares denuncian la falta de riego que se ha producido tanto en esos ejemplares como en otras zonas de la localidad desde que el Partido Socialista según dicen llegara al ayuntamiento pues está claro la denuncia que hacemos desde el Partido Popular es simplemente que se están dejando secar un número altísimo de estos ejemplares la causa pues todos comprendemos que ciertamente ha sido un verano muy caluroso que los árboles en general las plantas han sufrido pero es altísimo el número de ejemplares que se han dejado secar por falta de riego no ocurre solamente en las zonas que se han reforestado sino en otras zonas del municipio como la carretera de Loches que es mucho más transitada y cualquiera que pase puede ver que los árboles se están secando La portavoz afirma que durante el gobierno del Partido Popular la empresa Urbaser se dedicaba al cuidado de estos árboles y señala que no se puede desatender el medio ambiente de la localidad argandeña Lógicamente los árboles estaban cuidados los árboles hay que regarlos Urbaser se encargaba de regar todos los árboles del municipio y por supuesto las zonas de reforestación puesto que dado que los terrenos posiblemente no sean los más adecuados pues tiene que tener un cuidado especial Yo entiendo que sí que este nuevo gobierno lleva poco tiempo pero creo que que no se pueden descuidar temas como este este tema que es francamente importante y todo lo relacionado con el medio ambiente Desde nuestra emisora nos hemos puesto en contacto con el consistorio argandeño pero han declinado realizar declaraciones Más noticias La segunda lanzadera de empleo de Cruz Roja organiza una recogida de productos de higiene a favor de esta institución humanitaria la iniciativa tiene lugar mañana martes en Arganda del Rey De nueve y media de la mañana y hasta la una de la tarde se pueden donar productos en los supermercados de Ahorramás en el Zoco de Arganda y en el supermercado Mercadona en la avenida de Balcear Cipreste En esta ocasión se solicita la colaboración desinteresada de los vecinos para recoger productos de higiene de primera necesidad como jabones o pañales Aseguran desde Cruz Roja que la propuesta parte de una necesidad y es que cada vez son más las familias que solicitan a la organización no solo alimentos sino estos productos de primera necesidad Remarcan la importancia de estas donaciones que contribuyen dicen a que la gente sin recursos pueda llevar una vida digna dentro de la sociedad y por eso animan a todos los argandeños a participar de esta iniciativa solidaria La segunda lanzadera de empleo y emprendimiento solidario de Arganda es un proyecto nacional promovido por la Fundación Santa María la Real financiado por la Fundación Telefónica y apoyado por el Ayuntamiento del Municipio Cambiamos de asunto en Belilla ya se pueden solicitar las ayudas para los alumnos con necesidad de apoyo educativo Los beneficiarios de estas ayudas serán los estudiantes que se encuentran en los niveles obligatorios y posobligatorios de la enseñanza arreglada y que requieran apoyo durante el próximo curso 2015-2016 debido a una discapacidad o trastornos graves de conducta El Ministerio de Educación Cultura y Deportes anuncia que el plazo para presentar la solicitud de estas becas se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre Los destinatarios deberán presentar la documentación requerida a través de la web del Ministerio en función de las distintas situaciones y tipos de ayuda que se les otorgue La cuantía económica que recibirán varía según el nivel de renta de los beneficiarios y además hay unos límites para poder recibir esta beca También está abierto el plazo para solicitar las becas generales para alumnos de niveles posobligatorios no universitarios como puede ser bachillerato o formación profesional Será hasta el mismo día el 30 de septiembre Más cosas Un vecino de Nuevo Aztán denuncia la Guardia Civil el vertido de residuos ilegales en dos ubicaciones del municipio Los vertidos en cuestión son responsabilidad del propio ayuntamiento según publica la voz de Lenares Los dos puntos afectados se encuentran en la urbanización de Urovillas El primero de ellos sería cercano al centro cultural Balmores en una parcela destinada al aparcamiento Los vertidos son restos de material empleado para el asfaltado de las calles procedentes de unas obras acometidas hace unos tres meses Aunque la zona se usa para aparcar están calificadas según el denunciante como zona verde El otro vertido se ha producido tras la reforma de la pista de hockey en pleno centro de la urbanización El vecino asegura que durante los trabajos de rehabilitación de la pista no se ha vallado la zona ni se ha señalizado El material sobrante se ha acumulado y se ha convertido en una escombrera ilegal en un espacio deportivo Y en Villarejo pueden visitar la exposición Volando Voy Esta es la 19ª edición de una muestra que cuenta con piezas de aeromodelismo y fotografías de aviones Entre los artistas participan aficionados de Villarejo que pertenecen a la Asociación Aire Los visitantes pueden ver reproducciones de modelos que participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial e imágenes de aparatos comerciales militares o de exhibición de vuelo que nos acercan a sus acrobacias Nos ofrece más detalles Herminia Torre coordinadora de cultura en el municipio Pues mira con el título Volando Voy y por aquel por aquel guiño a camarón pues hemos querido recoger en la sala de exposiciones de la Casa de la Tercia una muestra de aeromodelismo de piezas de aeromodelismo así como fotografía aeronáutica Para ello varios vecinos de Villarejo relacionados con estas dos especialidades han colaborado y bueno la verdad es que ha quedado una muestra con casi 50 piezas entre aeromodelos y maquetas y más de 200 fotografías Los aeromodelos como te decía y las maquetas han sido seguidas por vecinos de Villarejo y también contamos con la colaboración de piezas del Museo del Aire de Madrid y las fotografías pertenecen a la Asociación Aire la exposición se llama Planes Potters y ellos son amantes de la aeronáutica y de los aviones y se acercan a aeropuertos y bases aéreas a captar todo lo que por allí vuela Como novedad en esta edición se realizará alguna conferencia para acercar el tema de la aviación a todos los visitantes Efectivamente es la exposición ya número 19 que hacemos en la casa desde que se inauguró y la verdad es que estamos muy contentas porque las visitas van en aumento entonces bueno pues la idea que tenemos con esta exposición de cara a octubre tratando de coincidir intentaremos con no tenemos las fechas fijadas todavía pero tratando de coincidir con la festividad del Pilar pues queremos hacer alguna conferencia ya hemos estado hablando con personas relacionadas con posibles conferenciantes para hablarnos acerca de la aviación española bueno también de la aeronáutica entonces bueno estamos ahí viendo la posibilidad de realizar alguna actividad de este tipo para que la gente ya no solo pueda venir a disfrutar de la exposición sino conocer un poco más allá acerca de esta exposición es gratuita y pueden acudir a visitarla todos los fines de semana hasta el próximo 29 de noviembre en la casa de la tercia de Villarejo de Salvanés 1 y 59 como último apunte la farmacia de guardia en Arganda hoy son dos una en la avenida del ejército número 42 y otra en la calle portal de Belén número 9 hasta aquí nuestra información diaria que pasen una buena tarde hasta mañana